Señor, no me hablo con él. Cuando te lo que ves, escucha de ti. Y en seguida ves, volveme. Señor, no me escucha de ti. Cuando el Señor le pique a Sion, y va a la risca en lo de los dos, cuando llegan al favor del oprimido, y no secuestre a sus legales todo. Y entonces el Señor le pique a Sion, y no secuestre a sus legales todos los huevos, y su gloria pero los poderosos. Señor, no me escucha de ti. Señor, no me escucha de ti. Jesús te explicará para el futuro. y amará a tu Señor al pueblo nuevo. Porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo. Para oír los enemigos del cantivo y librarme a verte y al prisionero Señor, escúchame la palabra.